¿Cómo se puede disculpar la presencia de nuestro portavoz, Jesús Postigo, que por un viaje en su agenda no le ha sido posible acudir a esta cita? En cualquier caso, como en el Grupo Municipal Popular somos un equipo muy cohesionado, creo que podremos suplir la falta de asistencia de Jesús. Hemos presentado en el Ayuntamiento un documento firmado por los doce concejales en el cual recogemos nuestra queja e impugnamos la forma en la que se ha convocado una vez más este pleno. Se debe al incumplimiento reiterado del reglamento orgánico de funcionamiento del Ayuntamiento de Segovia. Acudiremos al pleno, pero la convocatoria está mal hecha. Y pedimos al alcalde que repita esta convocatoria en tiempo y forma. Nosotros no nos hemos planteado en ningún momento no acudir al pleno. Si no se aplaza, si no se vuelve a hacer la convocatoria, acudiremos al pleno y tendremos nuestra mejor actuación como siempre. Nuestra más constructiva actuación como hacemos en todo momento. No va a haber ninguna moción sobre esto en absoluto ni ninguna pregunta porque ya está presentado esta mañana, está presentada la impugnación de la convocatoria. Sí, es curioso. Nosotros, lógicamente, si impugnamos no vamos a llevar mociones porque no estamos de acuerdo con el pleno. Ahora, sí que es sorprendente que es la primera vez que el Partido Socialista tampoco lleva ninguna moción. Yo no lo sé. Ellos sabrán por qué es. Normalmente siempre presenta alguna, también Izquierda Unida. Para ser muy demócratas tenemos que ser todos, tener una buena dosis de generosidad. Eso es la democracia. Esa dosis de generosidad lleva al demócrata al tener que aceptar absolutamente todo y huir de ciertas actuaciones dictatoriales que muchas veces están dentro de cualquier ser humano.